Bueno, estamos aquí llegando a Tapia de Casariego. Esta es la primera de las playas, una playa de piedrecitas. Ahora además parece que la pared está alta y se deja por mover. Bueno, no hay ni manera de bajar aquí, yo creo. Son todos acantilados. Bueno, los primeros acantilados, la primera costa, la primera línea de costa que vemos aquí en Tapia de Casariego. Estamos esperando en la localidad, muy bonita también, en costera, en su puerto. Vamos a parar aquí un poquito a descansar, son las seis y media casi de la tarde. Nos queda un poquito todavía, un tramazo de kilómetros y medio. En Tapia de Casariego, arriba de ese puente de los Santos, que nos sacará de Asturias y de Gran Calimia. Y que para nosotros, que seguimos el camino del norte de Santiago, que nos alejará definitivamente de la costa. Una vez que ya tengamos el tradeo de mañana. Bueno, pues estas son las últimas escenas de la costa que grabo. Bueno, me queda un poquito ahora en el tramo. Entre Tapia y el tradeo, pues tendremos unos kilómetros de la muerte. Ya en la muerte, porque van a costar, van a costar. Ahí vemos como el agua, que sale de... En ese tramo final, entre Tapia y el tradeo, como decía, pues van a... Vamos a tener todavía varias vistas y mar. Y es la alegría de hacer esta etapa por Tapia. Así que bueno. Se termina Asturias aquí. Estamos acabando ya. La mejor vez que ya no podamos... Este día ya se quedó aquí. Ya se quedó aquí. Ya se quedó aquí. Ya se quedó aquí. Nos vamos despidiendo en esta patria clina, que es... Asturias.